¡Apartado inundado! 17 barrios del municipio afectados por desbordamiento del río San José tras fuerte tormenta que afectó la zona. Habría 8 mil damnificados. Tensión en Tarazá. Inconformes con resultados electorales mantienen paralizado el municipio. Comercio cerrado, toque de queda y ley seca tras jornada de disturbios este martes. Además, la reconocida Avenida La Playa en Medellín se convierte en un circuito cultural. Y este próximo 31 de octubre, todos los antioqueños están invitados a visitarla. Todos los detalles se los tendremos al final de la emisión. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Teleantioquia Noticias. Atención, hay alerta roja en el municipio de Jericó, en el suroeste de Antioquia, debido a una avenida torrencial que se registró en la madrugada de este lunes festivo por las fuertes lluvias que se registraron durante toda la noche en la localidad. 17 sectores se encuentran afectados y unas mil personas fueron evacuadas. Se creó un puesto de mando unificado coordinado por la alcaldía, con la presencia de la Policía Nacional, los bomberos y la defensa civil. Julián Vázquez, desde el sector de La Comba, con todos los detalles en Jericó. Adelante, Julián.